¡Suscríbete al canal! no 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 yo no estoy grabando yo no me estoy grabando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saca a bailar a la sogra! ¡Ahora, sogra! ¡Echo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Con la comadre? ¡No, con la comadre! ¡Ah, no! ¡Allá anda un cuinique! ¡Allá va el cuinique! ¡No, con la comandre! ¡Señoras y señores! ¡Si se samuelos les dejo bella! ¡Me mukhe de roce vecindario! ¡A los monarcas de Caterradale! ¡Ah, ya! Ahí están los buñuelos Buñuelos Ahí están los tamales Ahí está el ceviche O coctel, no sé cómo le llamen La brisa rosa, también está contigo O coca de mis brazos para su regazo La rosa, la arroz, la arroz La arroz, la arroz, la arroz 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 ¡Gracias!